¡Hola, rumanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos en el capítulo 12 de Roma contra todos y no sé si lo habéis escuchado al principio, pero me ha crujido el brazo. Ha sido pillar el ratón y madre mía, vaya crujido de hombro raro, raro, raro. En fin, estamos aquí en esta gran serie de Roma contra todos del Rome 2 Total War, donde ya sabéis que estamos en la máxima dificultad de combate que sería muy difícil, empatada con el legendario. Y bueno, que de momento vamos muy bien. Fijaos, en el capítulo anterior reventamos una secesión, ¿vale? En Cisalpina y ahora pues estamos bastante felices. Tampoco me quiero yo expandir mucho, lo vimos en el capítulo anterior, porque claro, ¿qué pasa? Que por aquí hay más facciones y tal y me pondría con más facciones en guerra. Así que me interesa más irme hacia Hispania, lo cual puede ser bastante interesante. También aquí Tania, que es una de las cosas que tenemos que pillar. Y provincia, pues las tenemos ya casi. De hecho, tenemos una batalla en provincia que tenemos que reventar. Así que vamos a ello. Aquí que tenemos base en la capacidad, defensa... Bueno, realmente aquí no me interesa mejorar nada. Y por aquí tenemos a un general que es el Tulo. Rango 4. No está nada mal para mejorarle cosillas. De hecho, podríamos mejorarle el mando de la infantería, porque este ya tiene... Este ya tiene nivel 5 de locos. Nivel 5 de locos. Podríamos el más rango. Bueno, en principio vamos a hacer ya la batalla esta y venga, vámonos que nos vamos. De hecho, se gana. Y... ¡Ah! Vale, se gana porque he pillado a este guerrón mercenario. Pues estoy por no jugarlo. No, pero sí, vamos a jugarlo, ¿no? 2.900 más 900 son 3.900. 3.900 contra 4.600. Unidades, unidades, ¿vale? Y unidades, unidades. Ok, yo creo que podríamos jugarla bien, ¿no? Yo creo que podríamos jugarla bien. ¿Cuánto proyectil tienen? 3 y 2, 5. Tampoco tienen mucho. Yo de caballería tengo una sola más 3. Vale, está guay, está guay. Vamos a jugarla, ¿no? Es que creo que lo podemos reventar fácil. Vamos a ello. Es que si lo hago automático creo que voy a perder más unidades. Sobre todo la caballería. ¡Ah! Que sale el enemigo a combatir. Pues creo que hasta... Hasta que mejor y todo, ¿eh? Creo que puede ser hasta que mejor y todo. Porque van a salir todos juntos. Y yo por aquí los tengo a mi derecha. Vale, pues vamos a agrupar a estos colegis que están ya bastante bien. La verdad. Como son ellos los que me atacan, me voy a poner aquí tan tranquilamente. Voy a agruparlos. Cosa que ya está hecha. El general se va a quedar por aquí tranquilamente. Y estas unidades por aquí también. Vale, estos son los primeros que van a tener que reventar. Y estos otros se van a tener que ir por detrás. Vale, estos los voy a agrupar también. Y estos de aquí... Los voy a poner por acá. Agrupados también. Vale. Este agrupado y este agrupado. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vamos a darle rapiduti para que mi ejército que viene por aquí... Nuestros refuerzos han llegado. Vale. Vamos a ponernos ya para acá. Perfecto. Y de estas unidades que las voy a agrupar ya. ¿Por qué no? Tenemos el 7. Tenemos estas unidades. Y esta también, que es una statis. Que los voy a ir colocando ya. Y que los vamos a ir reventando, la verdad. Los vamos a reventar de una forma bastante locuela. Ese es el 8. Vale. El general es este. Que se va a ir con el otro general. Por aquí mismo. Y ¿qué más tenemos? ¿Dónde está el 7 aquí? Vale. Y este colega Princeps. Pues también se puede... Se puede quedar por aquí. Vale. En el 9. Me gusta. Vale. Vamos a agrupar a todos y nos vamos a ir... Pero no son ellos los que me atacan. ¿Me voy a cagar en todo? ¿O qué pasa, tío? Se supone que eran ellos los que me atacaban. Pero bueno. Vale. Vamos a... Dividir un poquito la caballería. Y vamos a pasarla por aquí. Mientras que el 7 se va a mantener más por aquí. ¿Y esta? A ver, colega. ¿Cómo os lo digo? Que vengáis para acá. Vale. Perfecto. Vamos a darle rapiduti y... Esta unidad va a ser la primera que se va a suicidar. Y es que me sobran unidades, tío. De hecho voy a hacer un frente un poquito... Un poquito diferente. El 1 lo voy a juntar con... Estas de aquí. Y vamos a... A modificarnos. Una cosa así la veo bien, ¿no? Vale. Luego... Tengo a estas otras. Que son el 4 más este colega. Que se van a quedar por aquí. Perfecto. Y estas otras cuantas son. Son un montón, en verdad. Bueno, porque se vengan también para acá, total. De hecho, esta se va a ir al 1. Cuidado. Y así podemos engordar un poquito más la fila. Me gusta, ¿no? Vale. El general. Los generales. Están tranquilitos. Los generales que se vengan para acá. Esta unidad que se venga para acá. Que siempre tiene que estar adelantada. Y esta otra por aquí. Vale. Pues yo creo que más o menos lo tenemos, ¿no? Otra cosa interesante. Sería muy interesante pillar este tipo de unidades. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pillar este, 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 y estos. Estos de aquí. Y avanzarlos un poquete. Creo que eso sería bastante, bastante interesante. Estos se van a ir más para acá. Y este también más para acá. Irás. ¿Por qué? Porque así damos moral. Vale. Me cago en todo lo que hable. Vamos a cargar ya contra, contra esa peña. Y vamos a ir avanzando. Vale, problema. Joder, que yo con la... Con todo esto, loco. Me cago en panini. Vale. Poquito a poco. Vamos a venirnos para acá. Vamos a venirnos... Para acá también. Ahí me pasa un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a venirnos para acá. Ok. Estos coleguillas para aquí. Y la caballería también. Vámonos. A ver qué cojones hacen los colegas estos, ¿eh? Vale, ahí ya estamos luchando. Y aquí el objetivo va a ser empezar a envolverlos. Realmente. Vale, bien, 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 bien. Estas unidades un poquito más adelantadas. Estas unidades por aquí también. Estas unidades que se unen ya para acá. Estas unidades para acá también. Estas unidades para aquí. Y estas unidades para acá. Venga. Vámonos que nos vamos. Vamos a colocarnos así de momento. Vamos a atacar ya por aquí. Vamos a meternos también para acá. Estas unidades por acá. Estas unidades por aquí. Aquí ya hemos ganado. Vale, vamos a meternos por aquí. Muy bien. La caballería más para acá que otra cosa. Y luego el general. Pues por aquí para dar un poquito de moral. Vale. Esta unidad por aquí. Y esta unidad, ¿qué tal? Esta unidad ya está casi casi. Vale, bien. Terminamos de disparar. Y atacamos. Vale. Por cierto. Estos dos. Así. Y estas dos unidades por aquí. Vamos a medio atacar por aquí. Muy bien. Vale. Guay. Nos colocamos por aquí. Vamos a por estos ya. Vamos hacia aquí. A ver si podemos. Y aquí seguimos envolviendo realmente. Vamos a atacar por aquí. Vamos a atacar por acá. Y esto que locura es, ¿no? Es la gran pregunta. Estas unidades como van. ¿Quién es esta unidad? Vale. El príncipe. Ok. Vamos a meternos por aquí. Y atacamos. A estos libertos de mierda. Digo de leva. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Atacamos por aquí también. Atacamos por aquí. Y a disparar. Nuestro general. Va a potenciar a estos. Y aquí está el juramentado. Así que tampoco me interesa. Ponerme a disparar demasiado. O sea que cuidadito. Vale. Por aquí bien. Esto lo vamos a reventar. Pero muchísimo. Mira. Mira. Mira que caos. Mira que caos. Vaya maldito caos. El 6. Están atacando a nuestro general. No menos esta unidad. Esto está en el 5. Vale. Es que fíjate tío. Que locura. Que locura. Madre mía. Que locura. Vale. Esta unidad para atrás ya. Esta unidad por estos. Aquí me sobra caballería. Que se venga para acá. Corre. Y a por estos. Esta unidad ya para acá. Y esto es para acá también. Vale. Bien. Bien. Vamos a atacar ya por ahí. Por aquí estamos disparando también. Aquí estamos reventando. Nada. Si es que esto es una locura. Esto es una locura. Loco. Estas unidades a por estas. Vamos a ponernos así. Para al menos cargarle. Y luego a por esto. Y aquí que pasa. No teníamos más caballería. Esta caballería está por aquí. Que ya ha terminado. Vale. La otra caballería. A por estos. Y esta de aquí. Entonces. ¿Dónde está? Ah. Esta está aquí quietecita. Sin decir nada. ¿A por quién podemos ir? Con estas unidades. En principio a por estos. Vamos a ir a por estos también. Y vamos a envolver por aquí. Y todo lo que podamos. Pero es que vaya maldita locura. Vamos a irnos más bien por aquí. Mejor. El general. Vamos a potenciar a estos. Quien se lo merece. Ok. Esta unidad también está fuera. Fuera. Esta unidad por estos. Esta unidad por estos también. Esta unidad para acá. Esta unidad para acá también. Cago en panini, tío. Vaya locurón, ¿no? Vamos a colocarnos por aquí un poquito mejor. Vamos a ir a por estos. Y. ¿Ahora qué? Esto ya están quietecitos. No sé si voy a poder llegar a ellos. Que son siete unidades. Y huyendo. Y por aquí hay que volver. Esta unidad que estamos yendo a por estos. Y luego habrá que volver. O ir a por estos. Imagino que volver para acá. Vale. Y esta caballería. Esta caballería. Continuar. Es que, tío. No vamos a llegar aquí a los guerreros de nudos. Por desgracia. Pero bueno. No pasa nada. Pasa por esto y ya está. Bueno, está bien. Por aquí está bien también. ¿Y qué más? Vaya batalla fácil y rápida. El general enemigo ha muerto. Vaya batalla rápida. General enemigo muerto. Bueno, en fin. Creo que no es necesario. Seguir, ¿no? Yo, a ver. Sigo por. Sigo por pillar un poquito más de experiencia. No es por otra cosa. Al final las unidades tienen su propio rango. Y bueno. Pues eso siempre está bien. Abandonar batalla. Finalizamos. Una batalla bastante fácil. 16 minutillos. Lo hemos dado en modo rapiduti. Podríamos haber hecho alguna... Algún momento guapo así. En modo cámara lenta. Lo que pasa que era demasiado... Estaban demasiado pelotonados. Y no me gustaba, tío. Pero pensar lo había pensado. La prisa en cualquier situación lleva el fracaso. Pues sí. Todos eliminados. Mis unidades bastante vivas. Algunos no tanto. El colega este tenía que morir. No ha muerto increíblemente, parece. O sí. Y aquí están haciendo un edificio. Muy interesante. De momento vamos a demoler. Se va a poner bastante negativo. Pero es que lo necesitamos. Damos esto y esto de aquí. A ver, esto lo quiero, colega. Eso lo quiero. A esta hay que eliminarlo ya. Y este coleguita... Ojo, cuidadito. Nos vamos para acá. ¿Y esta chiquilla qué? Pues esta chiquilla ya se puede ir a esta zona. A ver qué hay en Tarraco. Bueno, hablando en Tarraco. Qué miedo, ¿no? Me acabo de encontrar ahí a un colega. Eso está en más ocho. Y este llegar, llegar. No creo que llegue a por nosotros. La verdad. Vale. ¿Qué hacemos con esta chiquilla? Pues en principio vamos a volver. Porque no hay mucho sentido. No hay mucho sentido. Vale. Aquí estamos... Seguimos haciendo cosas. Vamos a quitarlas. Para mejorar cositas de aquí. Vale. Teníamos que pillar un general o algo así. Aquí era, ¿no? En Tapso, sí. En Tapso. Pero vamos a pasar. De hecho, lo que tenemos que pillar es un general para dividir este ejército. Que lo dije en el capítulo anterior. Y luego, por otra parte, este estaba también bastante regular. Pero bueno, vamos a juntar algunas unidades. Por ejemplo, esta, esta y esta. Vamos a juntarla. Me van a sobrar al final. Justito, más o menos. Vale. El general este había que cambiarlo. El problema era que... Los demás eran todos inútiles o algo así. Ah, no. Que no tenía dinero, ¿no? A ver. Sustituir. ¿Qué va? De momento nada. Bueno, de momento se mantiene. Y esto es lo que sí que necesito yo pillar. Pero ya... Unidades. Es que además tenemos... Sí, aquí tenemos que pillar a un general ya. Vamos a pillar a un general. Cornelia, el medulino, otra Cornelia, James Junia, Cornelia. Y los dos nuevos. Vale. El lolio escápulo. El lolio escápulo tiene bastantes cosillas. A reunir a este ejército. Venga, ¿por qué no? Tiene bastantes cosillas. Pero vamos, que es nivel 2. Objetivo. Ir a por Zidamus. Luego. Esto también de los Masesilos. Vale. Pues entonces iremos primero. Zidamus Masesi. O sea, Garama. Que será una ciudad ya potente. Y luego Odimidi más adelante. Aunque. Es verdad que teníamos unos objetivos, ¿no? Tenemos 20 asentamientos. Vale. Creo que es bastante importante pillar Yol o Odimidi. Las cosas como son. Y vamos a tardar unos cuantos turnos en llegar. Este colega, ¿quién es? Víctor. Este es buena gente. Pero de momento lo vamos a dejar tal cual. Al menos de momento. Esto está todo. Vale. Con esos 600 que puedo hacer pillar un poquito más de unidades aquí. 13. Bueno, tengo unas cuantas. Yo creo que con eso está más que bien. Lo que pasa que me gustaría... Porque seguro que no puedo. Seguro que no puedo sustituir al colega este con nadie, ¿no? Porque me cuesta... No hay dinero. Claro. Vale. Y si yo hago... Así. Esto está en más 8, ¿vale? Yo podría hacer saqueo. Se pone en menos 2. Pero me ahorro un dinero. ¿Cuánto? 200. ¿Merece la pena? En principio no. Me voy a quedar aquí. Me recupero. Y en el siguiente turno lo reviento. Tampoco creo yo que merezca tanto la pena. Este colega se puede quedar quietecito. Y este tiene que avanzar. Libia-Roma. Pues vamos a avanzar por aquí. Tenemos buenas unidades. Así que... Vamos a terminar de recuperarnos un poquillo. Vale. Y vale. Y en dos turnos llegamos aquí. De hecho, si vamos por aquí vamos a tener problemas de... Vale. Por aquí creo que no vamos a tener problemas. Así que llegaríamos en uno. A lo mejor tardamos 3. Claro. No sé. Hay que hacer. También podemos ponernos en modo rapidity. Llegar hasta aquí. Pero entonces nos podrían atacar. Si tuviera aquí un espía. Pero claro. Un espía aquí tampoco. Para algunos momentos concretos sí que sirven. Pero bueno. Este desgraciado también estaba aquí pendiente. Así. Desgraciada. Así que podríamos... ¿Podríamos qué? Bueno. Sí que podríamos reclutar aquí alguna fuerza. ¿O no? No, no. Ninguna flota. A ver. No creo que estos se vengan también a la guerra. ¿No? Y esta es la reina. ¿Y estos llegan? Porque una cosa. ¿Estos llegarían hasta aquí? No, pero casi. Bueno. Pues de momento se mantiene. ¿Vale? De momento se mantienen y ya está. Estos otros. ¿Vale? ¿Estos otros los moví o qué hice yo con ellos? Vale. Estaban así. Estupendo. Pues vamos a finalizar turno. Vamos a finalizar turno ya. Venga. Sí. Tratado de paz con Macedonia. Lo negamos. Vale. Las espías. Hay una aquí. La otra está allí. Viene. Madre mía lo que viene. Madre mía lo que viene. Bueno. 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 Podemos acercarnos allí de nuevo y ya está. Tratado de paz. Que no. Pesado. Y tiro. A ver si hace algún movimiento interesante para poder atacarles o algo. Pero yo creo que no. Había pillado una flota. Me imagino que la estará agrandando. Los macesilos. Y la colega esta. Vamos a guardar aquí. Porque lo que me interesa es no jugarlo. Con lo cual. Vamos a jugar protectora. Nos la cargamos. Pero. Nuestras unidades sufren un montón. Pero lo dicho. Creo que debería haberlo jugado. Vamos a jugarlo gente. Vamos. Vamos a jugarlo. Es que no me las quiero jugar. O sea. Vamos a jugarlo. Es que. No me las quiero jugar. Porque ahora. O sea. En el siguiente turno. Al finalizar y tal. Me podría venir el otro ejército de dálmatas. O lo que sea. Y no. Prefiero reventarlos bien. Es que si no. Es que se nos puede complicar muchísimo tío. Pero muchísimo. 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 Y no es plano. Así que venga. Vamos a lucharlo. Esto está guardado. Muchos marineros. Dos de caballería. Nos lo cargamos fácil. Venga. Pues vamos a ello. No tienen proyectil ni nada. Es que no sé si van a cruzar la orilla. Es que eso es otra. No sé si van a cruzar la orilla. El desembarco. El desembarco. No creo que lo tengan muy. Muy claro. Pero bueno. Vamos a ello. A ver. Control A. Grupamos. Y aquí están los coleguis. Vale. Pues vamos a ponernos. Vamos a ponernos así. Bueno. Da igual. A ver. Estas otras unidades. La caballería viene por. Por aquí. Es que lo he dicho. Es que lo he dicho. Loco. Ya está. Estos agrupados. Luego por aquí. Vamos a poner al colega este. Por aquí. Vamos a poner al colega este. Y por aquí al colega este. Por poner a alguien. Pero vamos. Que ya está. Que ya está. Vale. Y lo he dicho. Aquí no sé si incluso. Ponerlo más aquí. Cuando hemos traído a estos invaderos. Volviendo a la tierra. Espero que Neptuno. Los destruirá. Quiero que a estos malditos. Con espada o sema. Y listo. Y listo. A ver. Este me lo voy a cargar seguro. Pero espero que también le cargue a los demás. Lo que pasa es que no me los cargo. Porque. No llego a darle bien. Tío. Creo. Tío. Tonto. Tío. Venga colega. Va. ¿Qué dices? En el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. A darle rapiduti ya. A ver si este también puede ir rapiduti. Vamos a ir a por este. Y de. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres avanzar loco? Vale. Bastante lamentable la batalla aquí naval. Pero bueno. Ah. Que todavía no me los cargo. Muy bien. Pues nada. Bastante fail. Pero es lo que hay. Vale. Vamos a mantenernos un poquito más para acá. Y como va el temario este. Ya han muerto. Todavía no. El general enemigo ha muerto. Uy. Ya está. Pues ya está colega. Vamos a intentar echarnos para acá. Vamos con estos por aquí. Vamos con estos por aquí. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Vale. Vamos a medio cargar con esta peña. Si es que podemos. A lo mejor no podemos. Me cago en todo. Pues nada. Vámonos. Y ya está. Y a esperar a que vengan ahora. De hecho no voy a esperar una mierda. Yo creo. Bueno. Igual sí que espero un poquito. Sí. Igual sí que espero un poquito. No pasa nada. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Pues vamos a ir atacando por aquí. Vámonos que nos vamos. Ahí está. Y nos ponemos ahí a disparar a tope. Esta unidad es por aquí. Y luego por... Acá. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno. Bueno. Mira ya. ¿Qué ataques? Total. Estas unidades me dan igual también. Y esto pues también me dan igual. O sea. Es que. A ver. Lo que sí que quiero es... A ver. Vamos a disparar aquí primero. Tranquilamente. Estas unidades se van a venir ya para acá. Y estos también. Estos me la están liando. Me voy a cagar en panini, tío. Al final con la tontería a tronco. Se me lía. ¿Vosotros disparáis o algo? ¿O qué? ¿Vosotros no disparáis? No sé muy bien por qué, pero no disparamos. Esta unidad se está dando la vuelta. Vamos a irnos ahora para atrás. Hacemos la de EI EI EI. Estas unidades por aquí, tranquilitos. Estos a por estos. Estos a por estos. Y estos a por estos. Y estos no han disparado. ¿Por qué? Bueno, no sé. No quieren. No quieren disparar. Cuando uno no quiere disparar, pues lo que pasa. Continuamos. Estos a por ellos. ¿Cómo? Estos eliminados. Estos también. Pues nada, esperamos a esta peñita. La verdad es que al final con la tontería. Ya lo decía el dicho, ¿no? Que las prisas. Las prisas mal, ¿no? Joder, colega. Con. Con la tontería, ¿eh? 32. ¿Podéis disparar? Es que se han bugueado, ¿no? Se han bugueado, tío. ¿Cuántos son? 32. A ver si podemos... Ah, que ahora se van para el otro lado. A ver si podemos disparar, tío. Un, dos y... Disparar. Bugueados. Pues nada, a tomar por pull. Da igual. Da igual la cosa. Hemos perdido 158 y no a... ¿Cuánto perdimos antes? 700, 800 por ahí, ¿no? Sin sentido alguno. Así que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A ver, tenemos aquí. Llevar a prisioneros. Mil y pico. Pues toma. Y han quedado las unidades muchísimo mejor, claro. Pero muchísimo. Los tesoros fueron overfulles. Hmm. Yo veo que tienes... Investigación completada. Vale. Incrementar rango. Cierto. Porque la investigación estábamos yendo a por el burrito. Problema. Por aquí, por el norte. Pero no demasiados. Aquí yo no tenía una chiquilla. Ah, sí. La tenía aquí. Este se ha asustado y se ha vuelto para atrás. Vale. Y... Y deberíamos irnos para aquí. Así que venga. Vale. Aquí deberíamos darnos algunas unidades. Todo esto... Confederación gana, ojo. Pero esto es de Roma. No hemos llegado por poquito. Bueno. Luego en Tolosa. ¿Qué tal estamos en Tolosa? Esto hay que pillarlo sí o sí. Y esto no está igual. Ya está esto. Más cuatro. Aquí tengo caballería. Creo que sería lo suyo. Mantener esta caballería. Ver unas para acá. Tienen proyectil, pero no tienen tanto. Con tres de caballería creo que estaré bien. Creo que con estas unidades estaré muy bien. 15 unidades. Y otras 15 por aquí. Yo creo que sí. Nos movemos para acá. Rapiduti. Y esto de hecho de momento nos quedamos quietos, ¿no? Podemos pillar un poquito más. De hecho tendría que haberle dado unidades a este desgraciado. Pero bueno. Tenemos triarios. Y tenemos los típicos. Tenemos los típicos Astati que no suelen fallar. Y que suelen ser económicos. De momento aquí no sé las unidades que pueden tener, ¿eh? Pero ojito, ojito. Esto lo haremos dentro de poco seguramente. Y esto también lo subiremos dentro de muy poco. Ya que somos nivel 5. Igual me interesaba mejor más el otro. Pero bueno. En fin. Tenemos lo de acción encubierta y tal. Vale. Por aquí. ¿Qué cosa me interesa? Cargarme a este desgraciado. Para ello tendríamos que pillar a esta unidad. Y atacar a este. ¿Cómo están? Ambas. Pachines selectos están en 160. Guerrero celta en 160. Las unidades están bastante bien. De hecho no están perdiendo comida. Yo es que de verdad. Hay cosas que no entiendo. Pero bueno. Por cierto. ¿Cómo vamos con el tema de la diplomacia? Estamos en guerra contra todos. Que creo que se podía mirar aquí también. Fijaos. Y vamos a ver si conocemos alguna otra región. ¿No? En principio. Vibracte. Que están en 6 de comida. Estos están en 4. Y se han puesto en menos 2. Y aquí yo me iría para dónde. Pues de momento no lo sé. Oh. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Podemos dar rango 3 y pillar a Dalides. O. Puedo pillar amenaza. Voy a pillar amenaza. Y entonces aquí sí que les voy a. Les voy a jorobar. Pero ahora no. En el siguiente turno. Me cago en todo. Bueno. Pues mientras tanto sigo avanzando. Yo que sé. Podría haber saqueado por ahí. O sea. Saboteado. Pero bueno. Colega este. Imagino que en un turno también llega. Me dan bastante miedo eso. Pero bueno. Igual va hacia Octoduro. Sí. Puede ir hacia Octoduro. Vale. Vamos a atacar ya. Aquí. Directamente. Las mayas están un poquito más debilitadas. Con lo cual ya. Con uno solo ganamos. Pero. Vamos a mantenerlas. Para ir con este desgraciado. E irnos hacia aquí también. Tenemos mucha caballería. Así que intentaré jugarlo con calma. Vamos a guardar. Por supuesto. Como siempre. Vamos a ver las unidades como están. Es que no están ni debilitadas. Me pongo ahí a tal. Protectora. Tal o tal. Equilibrada. Tío. Venga. Nos lo cargamos. Y fuera. Caballería mía. Bien. 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 Vale. Este sitio es nuevo. Con lo cual. Me interesa ya directamente demoler. Esto me interesa hacerlo. Esto. Y esto. Y esto. Me interesa también. Bien. Y de momento podemos quitar los impuestos. Cosa que voy a hacer. Porque para qué, ¿no? No me digas que no he llegado. ¿Qué dices? Que no he llegado, loco. Bueno, no pasa nada. Vale. Esto está todo bien. Este de aquí había que eliminar unidades. O igual me las puedo llevar. Ya que estoy. Y las puedo trasladar un poquito. Lo digo porque aquí tengo demasiadas unidades, ¿no? Tres y tres, seis. Una de caballería. Sí. Yo diría que sí. Que realmente este tío me sobra un poco. Y podemos irnos hacia aquí. A priori. Vale. Vamos a ver también con quién estamos en guerra ahora. Porque fijaos. Vale. Podemos hacerlo de alguna forma más rápido. En plan. Vale. Fijaos. Hacemos así. Declarar la guerra. Bien, van. Pero que tendría que darle todo el rato aquí, ¿no? Sí. Prefiero hacerlo así. Declarar la guerra. Bien. Atrevates. Y ya está. O me falta alguien. No. Me falta alguien. Los rebeldes de Berrios. Dar la guerra. Y perfecto. Ahora ya sí que sí. Fijaos. Estoy en guerra contra todos. Perfecto. Vale. Ahora. ¿Qué más toca? Un cortecito. Ok. Vale. Continuamos. A ver. ¿Qué más teníamos cosas que hacer? ¿Qué más teníamos que hacer por aquí? El colega este ya lo podemos mover. Así que a ver, a ver, a ver, a ver. Por otra parte, contra el colega este también tenemos que ir. Así que yo lo que pillaría es intentar pillarle un par de unidades del colega este. ¿Cuáles? Voy a pillarle, bueno, caballería no, porque puedo reclutar. Voy a pillar estas, las unidades más desgastadas realmente. Y yo creo que con, con estas cinco, o incluso seis, así, mejor, ¿no? Venga, va, yo creo que bien. Y ahora el colega este, pues, se tiene que ir para acá. Vale, la pregunta es. Voy a guardar. Y voy a ver si. Hay alguna forma de ir por aquí. Es que no veo las carreteras, tío. Es que no hay carreteras, claro. Es el tema. Claro, tendríamos que entrar por el desierto. Vale, pues, es lo que hay. Roma. Vale, hasta aquí es Roma. Eso es bueno, porque aquí nos vamos a recuperar un poco. Fijaos, nos hemos deteriorado. Ah, de hecho. Ok, o sea, en el siguiente turno también nos deterioramos. ¿O cómo? Ostras, pues vaya fail. Este colega se puede quedar quietecito, pero llegando hasta... Aquí. Y pillando un poco más de unidad de cartago de momento no se asoma. Vale, problema. Que creía que tenía más dinero. No tengo más dinero. Así que habrá que eliminar alguna cosilla de estas que sigo intentando hacer, pero que no hago, ¿no? Bueno, por aquí tal y por aquí... Claro, por aquí tenemos muchas cosas que estamos realizando. Pero bueno, no es problema. Vamos a pillar un poquito más de unidades. Necesito caballería. Necesito alguna unidad más de caballería. La caballería no es tan, tan, tan importante, diría. O sí, uf. Voy a asegurar con la caballería, creo yo, ¿no? Voy a asegurar con la caballería. Vamos a pillar todo eso y finalizamos turno. Al menos de momento. Los espías están bien colocados. La otra está también por aquí bien colocada. Vale. Podemos intentar llegar a Nemosos o a Burdigala. e intentar robarles comida. Vale. Luego, el desgraciado este tiene que continuar. Y este otro, pues, ahí está bien, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a finalizar turno. A esto lo hemos reventado. Y aquí... Y aquí de momento estamos en más seis. Lo vamos a mantener un turnito más. Vamos a finalizar y ya está. Y luego de eso, yo creo que me iría a esta parte. A intentar llamar la atención. Ahí se ponen en modo fortificar. Espero que no los dos. Veremos a ver, porque... ¡No! Ah, no, sí, sí, vale, vale. Creía que habían matado a una espía nuestra. No, no, no. Los notas que son unos cracks. Masecilo, trata de paz. Que no. Problema, ¿eh? Los masecilos seguramente se vengan a atacarnos. Por cierto, los dálmatas, ahí están. Ese es el movimiento que han hecho. No los veía, digo, no, han tenido que hacer algo. Trata de paz. Pim, pam. Y los dálmatas avanzan muchísimo hacia Potavio. Vale. Este colega podría bajarse. No sé si vamos a llegar en un turno. Y aquí me vuelven a fastidiar. De verdad, ¿eh? No paran. No paran. Pues no voy a llegar. Lo de Tapso me da exactamente igual. Besontio. Ah, vale. Besontio me atacan. Vale. Quería que me atacaban. Norella. No. Norella. No me lo atacan, pero están a puntito, ¿no? Habría que reventar. Uf. Muchas cositas. ¿Hacen? Muchas, muchas cositas. Vale, aquí podríamos irnos a Patavio y esto lo resistiríamos fácil. De hecho, creo que lo ganaríamos sin más con estas unidades propias. Pero lo suyo es asegurar, ¿no? Vale, luego, este está en modo fortificar porque no tiene pinta. Con lo cual significa que si yo ataco a este... Ah... Esto no me ayuda. Bueno, no pasa nada. ¿Puedo pillar mercenarios? No puedo pillar mercenarios. Lo que sí que tengo que hacer... Más que nada porque tengo todas estas unidades que son 15 contra 17. De las cuales todas estas tienen pinta de ser basurilla. Vale, esta partida la tenemos que jugar. Y luego esta chiquilla tiene que seguir avanzando un poquito más. Vale, vemos aquí Burdigala. Y vemos que tienen 6 de comida. Así que vamos a mantenernos... De momento... Bueno, es que Vibracte me interesa bastante el... El reventarlos. Vamos a ponernos por aquí a priori. Y esto no lo gano. ¿Cómo que no lo gano? Pues otra batalla que vamos a tener que jugar, ¿eh? Tenemos bastantes mercenarios como para reventarlos. Así que no me preocupan. A ver, tienen espadachines selectos. Que ya son bastante decentes. Pero tienen solo 3 unidades. Los demás es basura y más basura. Y yo tengo caballería. Tengo 1 y 4 más. O sea que debería ganar bien. Problema, esto de aquí que no se ha hecho, tío. Y luego vienen los desgraciados estos. Vale, eso sí que mejoró, va. La verdad. Y este que está en Coria también. ¿Qué hacemos con el de Coria? El de Coria lo vamos a llevar para acá ya. Vale, y así nos aseguramos. El de aquí lo mismo. Vamos a irnos a por este desgraciado. Que he hecho este desgraciado. Se pone justo para no llegar. Cachis. Vale, Patavio está al máximo también. O sea que bien. Tenemos 5.000. Vale, vamos a pillar un par de mercenarios. Y de caballería. Con eso. Debería estar bien. Y no sé si pillar otro. Vamos a pillar otro. Total. Y vamos a por este desgraciado. Ah, que vienen. Menos mal que este colega. No, no estaba. Vale, pues luego vamos a tener que ir a por el otro. Así que vamos a ello. A ver, son muchísima basura. Ah, que no están en modo. Porque he pensado que estaban en modo emboscada. Se me ha ido la olla, ¿no? Vale, pues esto ya sé que es un poquito más complicadete. No demasiado más. A ver, ¿puedo lucharlo o no? Tengo uno solo de caballería. No, tengo dos de caballería. Vale, contra el proyectil. La caballería contraria. Esta batalla va a ser bastante más complicada. Y no era mi objetivo. Vamos a retirarnos un momento. Porque claro, es que me cago en panini. Vamos a pillar todo al completo. Y ahora sí. Vamos a ello. A jugarlo. 2040 contra 1750. Lo bueno. Que yo soy... Más estratégico, ¿no? A ver, tienen tres unidades de caballería. Vamos a comenzar el despliegue. Y vamos a tener que cargarnos a su general lo antes posible. Este ejército quiero que muera al completo. Problema. Tienen caballería. Y eso puede hacer que sea más complicadillo. Vale, vamos a agrupar unidades. Vamos a agrupar estas y estas. Y el general en el centro. Luego, este va a ir más centrado también. Y vamos a agruparlo. ¿Vale? Estas son las unidades que más van a tener que aguantar. Mientras que por los flancos se van a ir las unidades romanas. ¿Vale? Perfecto. Perfectísimo. Luego, el colega de triarios por aquí en principio. Aunque creo que se va a ir más a la izquierda. Para enfrentarse a la caballería. El colega este igual por aquí. Vamos a hacer esto y esto a priori. Y luego la caballería que tenemos. Pues por aquí. ¿Vale? Venga. Vámonos que nos vamos. Comenzamos. Y de momento. Para acá que vamos. ¿Vale? Aquí están todas las unidades. Y tenemos honderos, honderos y más honderos. Así que de momento avanzamos guay. Y nada. Me encantan las unidades. Bárbaras. Más que nada las celtas y tal. Porque es que mira los escudos pintados. Qué guapos. Qué guapos. No sé. Tiene un colorido muy, muy chulo. Pero bueno. Vamos a ir avanzando. Que ya han descansado bastante. Yo creo que vamos a tirar ya a tope. Bien. Yo creo. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a hacer como que atacamos por aquí. Que realmente no. Vamos a atacar aquí mejor. La verdad. Aquí está el general, ¿eh? Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Vamos a poner esto un poquito más lento. Me están reventando aquí un poquito las unidades. Y vamos a ir avanzando también. Esta unidad es para acá. Esta unidad es para acá. Vamos con la caballería por aquí. Aquí a priori. Esta otra. Me dan igual. Y esto vamos a cargar por aquí. Esto vamos a ponernos así. Esto vamos a ponernos así. Perfecto. Este colega se va a poner aquí a disparar al general. Pero que ya. Aquí vamos a potenciar a estas unidades. Que van a estar bien. Por aquí, por aquí. Y por aquí. Vámonos que nos vamos. Y aquí que se quedan. El general se va a poner un poquito. Va a avanzar un poquito más. Y aquí, bueno. Pues deberíamos estar reventando. Que flipas, ¿no? Están atacando a nuestro general. Vale. ¿Cómo va esto? Aquí nos van a atacar. Vale. Vamos a atacar ya por aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quedarnos aquí quietos. Muy bien. Vamos a quitar esto. Y a formar por aquí. Aunque se nos lía un poquito. Y vamos con estas unidades ya para acá. Y para acá. Genial. Nuestro general está guay. Estas unidades vamos a dejar de disparar ya. Esto se les ha ido la olla. Un poquito, la verdad. Pero bueno. Vamos a ir a por estos ya. Y vámonos por aquí. Y a por estos. Venga, bien. Vámonos para acá. Y vámonos para acá. Cargamos por aquí. Vámonos para más adelante. Y estos los vamos a reventar prácticamente ya. Aquí cargamos. Aquí también. Aquí realmente ni siquiera me voy a poner a disparar. Porque mi objetivo sería atacarles por la retaguardia a estos desgraciados. Y en principio estas unidades ya están. Estos van a seguir aguantando porque realmente son buenas unidades. Y el general pues se puede poner por aquí. Yo que sé. Esta unidad es caballería. Caballería que vaya por esta otra. Vale. Y estos ¿qué? Estos a por estos. Perfecto. Estos aquí a disparar. Y aquí de momento no disparamos porque como veis están justamente en modo escudo y en modo de todo. Así que me interesa primero. Me interesa lo primero, lo primero, lo primero que se den la vuelta. Vale. Y para que se den la vuelta. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a llevarnos estas unidades para acá. Perfecto. Y estas unidades hacia aquí. Y estas unidades hacia acá. Vámonos. Venga, vamos, 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 vamos. Estos se están moviendo. De momento no se mueven. Vamos a atacar ya. Y le he puesto ataque ordenado a esta unidad sí. Para que no se abran mucho. Disparamos proyectil por la retaguardia. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Se van a dar la vuelta en 0, Y además le vamos a pillar el flanco derecho. Estas unidades van a empezar a disparar prácticamente ya. Bueno, todavía no. Y estas unidades están huyendo. Vale. Vamos a por estos que son honderos. Estos se quita por estos ya. Y estos a por estos. Vamos con carga, por ejemplo. Y esta unidad ya se ha quedado sin munición. Todavía no. Pero bueno, ahí vamos. Venga. Vamos, 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 vamos. Y por aquí todo bastante, bastante bien. Aquí ya se han dado la vuelta. Vale. Y aquí hay un pequeño problema. Que son estas unidades realmente. Vamos a potenciar ya a estos de aquí. Que van a empezar a cargar contra estos otros. Y estos otros se van a poner así. Perfecto. Vamos a quitar esto. Y estas unidades ahí a disparar. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale. Estos están bien. Estos de momento también están bien. Vamos a cargar por aquí. Estas unidades están bien, también, también, están bien. Y estas a por estos. Vale. Lo bueno. Van todas a por el general. Perfecto. Y aquí me dejan para terminar de disparar con el proyectil. Ahí está. Y ahí los vemos como van cayendo. Perfecto. Perfecto. Fijaos. Son 81. A darle ya esto un poquito de Velocity. Vamos a irnos a por estos. Vamos a irnos a por estos. El general enemigo ha muerto. Normal que haya muerto. Vamos a tirar un poquito de fuego. Ya está. Suficiente. Vamos a irnos para acá y vamos a tirar más fuego. A por estos. Y a por estos. Este a por este también. Y estas unidades nos dan igual. Vale. Perfecto. Esta caería para acá. Y esto ya a por estos. Y estos aquí así. A por estos también. Esta unidad también por aquí. Y aquí a disparar. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Esta unidad que se aguante. Y esta unidad bien. Vale. La otra. Vale. La otra está por aquí. Aquí sí que podemos cargar ya. Vamos a ponerlo en modo carguita. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a cargar también por aquí. Vamos a cargar también con los colegas estos. Que yo creo que irá bien. Vamos a por ellos. Luego vamos a por... A por nadie más. Luego vamos para acá y ya está. Esta unidad se puede ir para atrás. Y esta unidad también. Vale. Aquí cuidado porque estas unidades me están... Fastidiando un poquito. Vale. Eso van a empezar a huir. Esta unidad es por aquí. Y estas unidades ya han terminado prácticamente. ¿No? ¿Cuántos quedan? Cuatro. Vale. Que se ven ya para acá. Y estas unidades están como medio disparando. En parte. Vamos a cargar por ahí. Vamos a irnos para acá. Y nos los terminamos de cargar. Lo digo porque es que la caballería... Eso era. Se nos escapa la caballería. Me cago en... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No crees que no voy a poder llegar. No, no, no. No voy a poder llegar. Así que... Paramos ya aquí. Vamos a por estos de acá. Vamos menos rápido. Así. Vámonos. Vale. Eliminados. Venga, 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 venga. Que quedan. Quedan. No los puedo ver tan raros. No me digas que estaba ya aquí. Mierda. Liada. Liada. Liadísima. Estaban además en modo... Ah, triangulito. En modo embestida. Bueno, no pasa nada, va. Abandonamos batalla. Finalizamos. No nos cargamos a todos, por desgracia. Pero bueno. Está bien. Hemos sufrido algunas bajas. Pero no demasiadas. Este hubiese estado bien que hubiese sobrevido. A lo mejor ha sobrevido. Pero no creo. Lo dudo, obviamente. Que queda una unidad. Es que no tendría mucho sentido. Así que nada. Vamos a ver qué tal. Victoria ajustada. Hemos perdido solo a 500. Ello a 1800. Así que bueno. Bastante, bastante bien. Vamos con... Con liberar prisioneros. Como de costumbre. Y quedan dos unidades vivas. Bueno. Vamos a cargarnos ahora a este desgraciado. O continuamos con este otro. Es lo que no sé muy bien qué hacer. Vamos a hacer un control S. Eso sí. Y ahora puedo pillar más mercenarios. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta porque nos vamos a cargar. Vamos a pillar todos los mercenarios. Y a ver todos. Todos, todos. Voy a hacer una cosa primero. Que es esta, ¿vale? Que se supone que me lo cargo del tirón. Y bastante bien. Vale. Fuera. Perfecto. Y ahora... Voy a ver qué tiene este tío. Ah. Pues todavía no lo sé. Vale. Son 12 unidades. Contra 12. Pero... Vamos a pillar una de estas. Y con eso ya está, ¿no? Ok. Tendrán cuatro unidades de proyectil, creo yo. No sé si pillarme... Otra más de caballería. Creo que otra más de caballería para cargarmelo rápido, tío. Declarar la guerra. Pues del tirón. Del tirón. Del tirón. Del tirón. Del tirón. Cargaré con uno de estos. Quizás con este que está más flojillo. Está lloviendo, tío. Qué pena. Pero bueno. Y están aquí en el quinto pino. No me gusta porque pueden huir rápido. Pero bueno. A ver. El colega este lo vamos a meter por aquí. Este otro. Lo vamos a meter por aquí. Este otro por aquí. Y la caballería. En principio. Una por aquí. Otra por aquí. Esta caballería también por acá. Voy a ir agrupándola. Ok. El colega este. En principio. También se va a venir por aquí. Vale. Junto con. Un par de unidades. Que van a ser estas. Estas otras por aquí. Y. General. Y esta pues por aquí. Ahí voy a modificar estos. Y estos para acá. Y vamos a darle a comenzar. A ver. Tengo el proyectil este también. Que no lo he pillado. Así que aquí. A disparar también a saco. Y creo que ya está. Sí. Ya está. Vale. Pues vamos a ir pillando estas dos unidades. Le damos a comenzar ya. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Vamos para acá también. Vamos para acá. Vamos a poner esto un momento en cámara lenta. Porque si no se nos va a complicar. Vamos a atacar aquí ya. Vamos a atacar aquí también. Bien. Esta otra unidad va a atacar aquí también. Y esta unidad se va a venir por aquí. Mientras que esta otra se va a venir por acá. Vale. Estos por aquí. Y estos hay que decir. Vale. Perfecto. Aquí bien. Y estos bien también. Esta por los colegas estos. Y estos también se pueden mover ya. Porque la verdad es que poco. Poco están haciendo. El general se ha ido por aquí. Madre mía. Qué lejitos que está. Vamos a disparar por ahí. Estas unidades vamos a intentar. Irnos a por estos. Estos también para acá. Y vamos a reventarlo ya. Vamos a hacer ya la carga incluso. Y por aquí igual. Vale. Esto lo vamos a aguantar bien. Esto lo vamos a reventar bien también. Por aquí vamos a aguantarlo también bien. Aquí vamos a intentar ponernos por esta zona. Por aquí por esta otra. Y aquí disparando esto que son 28. Vale. Vamos a darle ya un poquito más rapiduti a todo. Y a ver qué ocurre. Estas unidades ya están huyendo. Estupendo. Intentar aprovechar la carga. Si podemos. Vamos a quitar esto. Vamos a potenciar a esto. Vamos a quitar esto también. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Se ha quedado sin munición. Vamos a ponerlo. Vamos a atacar aquí también. Vamos a quitar esto. Y atacamos ahí. Muy vale. Están atacando a nuestro general. Por aquí están huyendo quienes. A por estos ya. Y a por estos también. Vale. Guay. Esto ya hemos ganado. Vámonos para acá. Aquí tenemos que ir a por el general. Contrario. Y aquí. Bueno. Pues estamos reventando. ¿No? De lo lindo. El colega por este. Este colega para acá también. Y este colega para aquí. A por estos. Venga. Rápido. Vamos a ponernos en modo asquerosito. Y cargamos por aquí. Aquí vamos a ponernos ya así también. Y estas unidades por aquí también. Venga. Guay. Esto se me ha olvidado al final. Yo lo sabía. Me cago en todo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a irnos con estas unidades por aquí. Y las otras ya han terminado. Así que se andan para acá. Se ha quedado sin munición. Y tenemos que reventar a todos estos. Vale. El general donde está. Madre mía. El general va a loco. ¿No? Vale. El general. A por él ya. Vamos a ponernos por aquí. Y atacamos. Y esta unidad realmente lo que quiero es casi que atacar al general. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Por aquí vamos a atacar ya. Por aquí también. Por aquí atacamos. Y todo igual. Vale. Unidades que huyen. No sé si podremos llegar ahí. Aquí ya hemos terminado. Continuamos. Y el general enemigo no sé si habrá muerte. El general enemigo ha muerto. Vale. A por esto ya. Vamos a darle la carguita. Y a ver si disparamos el proyectil que nos queda. Y. 26. Y ya está. Cachis. Bueno. Está bien. Abandonamos batalla. Victoria. Decisiva. Yo creo que ejército completamente eliminado. Debería. Yo creo. Pero bueno. A ver qué pasa. Una hora y once. Pues. Lo vamos a ir dejando un poquito por aquí. Ahí lo reventamos al completo. Bastante lejos que estábamos. Pero bien. Eso es aquí. En oreña. Vale. Entre aquí. Estupendo. Lo cargamos. Y a ver qué pasa. De momento estamos en guerra contra todos. Muy bien. Como debe ser. Y nos volvemos. Para casita. ¿No? Nos volvemos. Le hemos quitado algunos mercenarios. Que vamos a eliminar por supuesto. Para obtener beneficios. Y aquí pues yo creo que pillaría un par más de estas unidades. Y ya está. Vale. El desgraciado este. Ojo con el. Vale. Vale. Digo. Espérate. El desgraciado este. Le podemos atacar ya. No. Vale. No tienen mercenarios. Lo cual me alegra. Y aquí teníamos otra batalla. Con la que tendríamos que pillar mercenarios. ¿La vamos a hacer? Sí. ¿Va a durar un poquito más el capítulo? Sí. Pero bueno. No pasa nada. Aquí el tema de la economía. Economía. ¿Cómo decirlo? Claro. Es que esto estaba en 8. No en 6 también. Vale. Esto es Vibracte. Podemos llegar hasta aquí. Y esto ya en Nemosos. Vale. Vemos lo que hay en Nemosos. Que es 9 de comida. Vale. Pues voy a volver para acá. Que es Vibracte. Y vamos a ver si le podemos robar alimentos. Yo creo que por 1. Ah no. En menos 1. Estupendo. Vale. Y luego esta desgraciada. Esta desgraciada. Ah. Red. Esta desgraciada. Sí que no va a poder. Robar. Así que. O bien. Nos vamos para acá. O bien. No sé. O bien. Seguimos avanzando por aquí. En principio. Hipio. En principio. Me voy a quedar. Pues por aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Pillo. Pillo lo que vendría siendo una Dalith. No sé si voy a tener dinero suficiente para pillarlo. Pero podría estar bien. Y el tema. Voy a guardar. Y vamos a ver esto. Como lo hacemos. Porque el objetivo es atacar con este desgraciado. ¿No? Claro. Seguimos atacar con ese desgraciado. Con el otro. Da igual. Vamos a pillar. Estas tres unidades. Que ya son 1500. Y vamos a pillar. Estos cuatro. ¿Cuánto me cuesta? 170 y algo. Pero merece la pena. Merece la pena. Vale. Pues vamos a tener que jugar esto. Me cago en todo. Eso me pasa por no asegurar con las unidades. Ah, que no tengo. Vale, vale. Es que me he confiado. Que no tengo. Claro. No tengo guarnición. No creía que lo ganaba de sobra. Pero claro. No tengo guarnición. Contaba con la guarnición. No sé por qué cojones contaba con la guarnición. Soy imbécil. Pero bueno. Tenemos cuatro arqueros. Que están bien. Las unidades estas que están decaptadas. Y los hermanos lanceros mercenarios. Que están bien también. Vamos a intentarlo. Y vamos a lograrlo. Espero. Tengo las unidades un poquito tocadas. Pero bueno. Vamos a ello. Es que entonces me habría pillado más la caballeta. O me habría pillado todo realmente. Porque es que luego yo pensaba quedarme con estas unidades. Para el ejército que viene de frente. Pero bueno. Aquí sí que tenemos que esperar. Por favor. Seco. Vamos. Comenzar despliegue. Vamos. Porque va a ser importante las unidades estas. Van a ser unidades muy importantes. Vale. Me vienen por la izquierda. Así que. Vamos a colocarnos. Pues por la izquierda. Estas unidades tienen bastante moral. Y lo importante. Que tienen defensa. Podemos ponernos en cuña. Que la cuña hacía unificación de carga y ataque. Cuerpo a cuerpo. Bajaba la aceleración y la defensa. Cuerpo a cuerpo. Pero aumentaba el ataque. Me interesa. Realmente no. Porque lo que más me interesa es aguantar. Y para aguantar me interesa la defensa cuerpo a cuerpo. Vale. Estas unidades así. Perfecto. El 4. Importante por aquí. El 5 por allá. Vale. Comenzamos. Vamos a darle rapidity. A ver dónde cojones están. Entiendo que estamos por aquí. Pero. Pero madre mía. Loco. Vale. Vamos a agrupar a estos. A estos. Y a estos. Vamos a avanzar por aquí de momento. Vale. Para reunirnos con los otros. Los otros que van a estar por aquí. Y el 7 que va a estar. Porque no los veo. Ahora los veo. Vamos a colocar estas unidades por aquí. El 4 y el 5 los vamos a agrupar. Vamos a ver por dónde vienen. Hay que tener cuidadito. Mucho cuidadito. Vamos a avanzar un poquito más. A ver. Somos nosotros los que atacamos. Así que me alegra en parte. Porque. Porque al fin y al cabo. Son ellos los que están esperando. Vamos, 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 vamos. No veo a nadie. Vale, vale, vale. Ya veo a alguien. Ya veo a alguien. Están todos por aquí tío. ¿Avanzan ellos también o qué? A ver si avanzan. Prefiero esperar. Es que mira lo que tienen aquí. Esto me puede fastidiar. Hacer una batalla en el bosque. Y va a estar guapa la batalla esta. Vamos a esperar de momento. Somos nosotros los que atacamos. Vale, pues. Se han quedado quietecitos. Creía que. Por un momento creía que avanzaban. Pero que va. Vamos a avanzar nosotros también. Venga. A lo mejor avanzan ahora. Porque me ven o algo. Pero no. Los dejamos de ver. Y aquí tenemos una bifurcación. Vale. Vamos a mantener a estas unidades por aquí. Mientras que estas otras. Los vamos a poner pues por aquí. Vale. De momento vamos bien. Vamos a dejar. Así. Guay. Guay. Venga. Y estas unidades lo mismo. Aquí nos debemos juntar. Lo que pasa que el bosque. Ya veis. El problema que genera el bosque. Es que no se ve una mierda. A su vez está guapísimo. Y fíjate. Las unidades por aquí. Agazapadas. Y demás. Pero claro. Para maniobrar y demás. La verdad es que cuesta. Vale. Vamos a agrupar un poco más. Algunas unidades. Creo yo. O no. No sé tío. Pero bueno. El 2 es el que tiene que. Que avanzar así a priori. El 2 es el que tiene que avanzar así a priori. Vale. Voy a poner estas unidades más por aquí. Ok. Y estas. Y el 6. Las vamos a poner por aquí. Me da bastante respetito esto. A ver si estas no se caen. Luego el general. Este es el general. El general si es verdad que me interesa más. Mandarlo por aquí. Creo yo. Vamos a ver como atacamos por aquí también. Debería llevar. Te tienen caballería o algo. No lo parece. No lo parece. Dan bastante miedo tío. Nosotros vamos a ir avanzando. A las unidades que teníamos escondidas. Aquí está el general. Que en parte. Podríamos incluso medio reventarlos. Y estos son los espadachines selectos. Vale. Vale, vale. Pues nos interesa a tope. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Vale. Nos quedamos quietecitos. Vamos a poner esto un momento. Porque aquí nos vamos a quedar también quietecitos. Más o menos. Este es el general. Vale, vale, vale. Pues me interesa ya avanzar por aquí. Para intentar pillarle la retaguardia. Vale. La caballería. O esta unidad. Esta unidad por aquí. Y esta unidad ya para acá. Vale. Estas otras. Estas otras ya se pueden venir por aquí. Vale. Esta también. Y la caballería. También se puede venir para acá. Vamos a llevar. Esta unidad. A por estos libertos de leva. Que no se escapen. Y aquí, bueno. Pues nada. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Vale. Perfecto. Aquí a disparar ya. Y aquí estamos más o menos disparando también. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a ponernos. Vamos a avanzar un poquito más. Y estos están disparando también. Vale. De momento guay. Vale. ¿Qué podemos potenciar aquí ahora mismo? No me interesa potenciar nada realmente. Estas unidades ya casi que están. Y me interesa ir por detrás. Estos cuidados. De hecho vamos a hacer esto. Vale. Lo tenemos puesto. Y me faltan estas unidades de aquí, gente. Que se me han olvidado por completo. Vale. Pues nos vamos moviendo. Aquí vamos a agrandar la unidad. Todo lo que podamos ir a por estos libertadores. Estos a por los jóvenes celtas. Y estos para acá ya. Vale. Problema. Que estos están cayendo muy rápido. Vamos a atacar aquí ya. Del tirón. Y vamos a echarnos un poquito para atrás. Para atrás. Corre, 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 corre. Vale. Esta unidad ya para adelante. Vámonos para aquí. De hecho. Y esta unidad para acá. Tenemos que cortar a estos tíos. Creo que vamos a perder uno de proyectil al final. Estos a por estos. Aquí nos están reventando. Tío. Si es que no se ve una mierda. Loco. Es que el problema es que no veo nada. ¿Sabes? Entre lo que me cuesta. A mí ya fijarme. Y todo el rollo, tío. Pero bueno. Ahí estamos reventando bastante bien. Estas unidades. No sé ni qué están haciendo. Es que es un lío, loco. Estas unidades ya han dejado de disparar. Vale. Vamos a meternos por aquí. Vamos a atacar también por acá, diría. Pero al final creo que mejor me voy a esta zona, ¿no? Y luego para acá. Aquí estamos disparando bien. Esta unidad aquí disparando, ¿vale? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y esta otra, ¿dónde está el general, tío? Al final está aquí. Vaya lío. Esta unidad es para acá. Y luego de aquí faltaba esta que ya está para moverse. Estupendo. Y luego para acá. Vale. Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. Y estos de aquí lo mismo. Vamos a por estos. Va. De hecho, vamos a cargar contra el general. General nos vamos a mover por aquí. Vamos a intentar cargar contra estos mierdas. Porque es que nos están reventando. Que al final me los matarán. A ponernos así. Porque es que se mueren. Es que se mueren, ¿eh? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. A potenciar a estos. Y a cargar. Vale. Estas unidades ya para acá. Joder, no me entero de nada. Están atacando a nuestro general. Vale, bien. Estos han dado la vuelta. Con lo cual aprovechamos ahí. Pero, tío. Es que estas batallas molan visualmente. Pero es que el problema es que luego no veo una... O sea. El problema es que me cuesta la misma vida, ¿sabes? Es el hacer cosas por aquí, tío. Vale. Esta unidad también la tengo suelta. Vamos a por estos. Es que tengo muchísimas unidades sueltas. Por aquí podemos atacar también. De hecho, vamos a ir a por... A por estos ya, ¿no? Diría yo. Y por aquí tenemos todavía un grupo bastante amplio. Dieciocho, vale. Nos lo estamos cargando ya. Vamos a por estos. Vamos a por estos. El general enemigo ha muerto. Perfecto. Vamos a quitar esto. Vamos a empezar a disparar aquí a... A la peña potente de espachines y tal. A estos de aquí. Y queda un juro aumentado. Así que debería... Debería morir rápido. Esta unidad que vaya ya también para allá. Perfecto. Y por aquí... Este, ¿quién es? Libertos de leva. Libertos de leva. Y espachines selectos. Vale. Pues estos son los espachines selectos que hay que cargarse. Claro, es que están aquí los otros. Vale. Estos como van. Cuarenta y tanto. Y estos ya están casi, casi. Treinta. Vale. Vamos. Vamos a disparar uno más. Vamos a empezar a disparar por aquí con fuego. Importante. Vale. Venga, veintiocho. Y por aquí, ¿qué ha pasado? Por aquí yo no tenía una unidad o algo, tío. Aquí está. Vale. Bien. Es que, es que además es que no se ve nada. Es que además es que no se ve absolutamente nada. Vamos a llevar esta unidad ya para acá. Estas otras unidades también para acá. Y vámonos que nos vamos. Y vámonos que nos vamos. Esto es caballería de la mía. Vámonos para atrás. Con esta caballería. No sé qué hago con la caballería aquí. Y ahí estamos cargando. Por aquí vamos a ir a por la caballería esta. Estos otros por aquí ya. El general se va a ir para acá. Es que es un maldito lío. O a por estos. O a por estos mejor. Luego está otra caballería. Para acá también. Estos otros a por esos. El general. Se me están escapando la mayoría. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Cosas más. Tantos árboles tío. De verdad. Que me cuesta ver colega. Que me cuesta ver. No. Esta caballería para acá colega. Vale, vale, vale Vale, vale Venga, por estos también Tío, qué lío, joder Qué maldito lío Continuar Vamos a dejar de disparar Y yo, esto es horrible Horrible, tío Mira todas las unidades dispersas Y yo que no me entero de nada, tronco Vale, estos A por estos de aquí El General A por este de aquí Esta unidad Y ya que también a por este de aquí Porque es que quedan Quedan pocos, ¿no? Estos dos Acá que se van Es que vaya lío, loco Es que vaya lío, loco Vale, al menos eso está hecho Y yo ya le doy a máxima velocidad Porque es que, tío No me Es que me rayo, tronco Seis unidades Y por aquí Yo que sé lo que hay Que está guapísimo el bosque, tío Pero con tantas unidades No se puede, tío ¿Sabes? Sobre todo Porque son unidades que no aguantan nada Y es que no se puede ver una mierda Horrible, tío La batalla Visualmente es muy bonito Pero, tío Para jugarla A mí que me cuesta fijarme Que se me olvidan luego las cosas Y todo el rollo Sobre todo si no las veo Problemón, ¿sabes? Pero bueno La caballería ha sobrevivido Nuestro general también Hemos perdido a casi 700 Ellos han perdido Pues a 2700 Así que bien A ver si nos los cargamos al completo Perfecto Y bueno Dentro que cae bastante bien Voy a intentar mantener Algunas unidades mercenarias Que he tomado Esto me lo llevo Así que algo es algo Y a ver este desgraciado Porque este desgraciado Como que tenía pinta De venir para acá Pero realmente A ver, yo Podría llegar aquí Podría en parte llegar ahí Pero no vamos a llegar Vale Este tiene Es neob especiano Este es un crack también Voy a ponerle esto Y tenemos lo de En cubierta Vale Pues le vamos a dar Todas las unidades Que pueda En principio En principio Pues ninguna Este fuera Ok Y que más Tengo 12 11 11 más 9 20 Si le puedo dar Todas ahora mismo Y este fuera Y este fuera Vale Tenemos 20 unidades Y tenemos por aquí Todo esto Una hora y media Me estoy pasando Que flipas Me estoy pasando Que flipas Vale Y por aquí Teníamos otra batalla Que hacer Que realizar Vale Una batalla Un poquito más Complicadita Pero Que la tenemos Que hacer Este colega También se puede Venir aquí La pregunta es ¿Es interesante Venirse para allá? Yo creo que no Aunque tenemos 10 unidades 13 Yo creo que Podríamos Aguantarlo O sea Creo que Podríamos aguantar Tolosa Porque nosotros Estamos a un turno Y yo entiendo Que también Estarán a un turno A nos Ah Este es el rey O sea Si es que son varios También es verdad Que la confederación Celta Gala Que diga Me los puedo cargar Y sería una facción Destruida También te digo Que pillaría El mar Este Y seguramente Vería toda La cordillera Y tal Toda la costa La vería Vale Tenemos Menos 700 300 Vale Vamos a eliminar A este colega Que está bien Y tal Pero bueno Vamos a Rejuntar A esto Vamos a fusionarlo Y esta Fuera También Que al final Es un dinerito Son ciento Y pico Y aquí Estamos pillando La tecnología De los mercenarios Así que Me costarán Un poquito menos Dentro de dos turnos Podemos pillar Algo más No podemos Pillar nada más Así que Lo mejor es Mantenernos Tenemos caballería Por si acaso Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Solamente Tenemos que esperar Dos turnos Que no es fácil Creo que no tendría Que haber quitado Las unidades La verdad Que ahí Me he equivocado Y me he podido Equivocar Bastante Y luego No sé Qué hacer Con este Desgraciado Esta batalla Hay que hacerla Tenemos nivel 5 Podría hacer esta de aquí U otra Unificación por orden público Conversión cultural Menos Brío renovado Más toda la astucia Esta está bien Vamos a pillarla Y vamos a pillar Alguna otra Por ejemplo Cual Por ejemplo Esta de aquí Sí Por ejemplo Táctico O esta Sí Táctico Ha estado bien Vale Mercenarios ¿Puedo pillar? No O sea Que seríamos Estas unidades Contra las otras Que son 17 Bueno Yo creo que lo podremos Conseguir Para el próximo Capitulito Así que Nada Lo dejamos justo aquí Diréis Pablo Pero si vas a perder ¿No? Son 5300 Contra Sí, sí Pero con ataque nocturno Se igualan las fuerzas Aún así No se igualan tanto Pero bueno Ya veremos En el próximo Capítulo Si me Ostras En verdad Esta Esta chunga Puede ser Una gran batalla Yo creo que la gano Yo creo que la gano Pero Vamos a tener que utilizar A nuestro general bien Y la caballería Yo creo que la gano Porque al final Tienen muchísimos Guerreros con lanza Y lo dicho Creo que la puedo ganar En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Capítulo bastante largo La verdad que hoy Estaba bastante reventado El gimnasio Pero Pero bueno En fin Creo que ha estado bien Seguimos manteniendo Ciudades Seguimos avanzando Poquito a poco Luego por Cartago Creo que también tenemos Que hacer cosas Se me ha olvidado Pero bueno Para el próximo capítulo Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Haaah! Yeah ¡Gracias!